Santo, tu lugar es santísimo, Padre, pidiéndote, Señor, delante de tu presencia, Señor, sobre ella, mi Cristo. Tú conoces lo que estás sintiendo en estos momentos. Tú conoces los síntomas, Padre Santo. Te lo presento delante de ti, Señor, pensando y creyendo, Señor, y confiando en ti, mi Cristo, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, mi Cristo, porque por tu sangre fuimos nosotros lampados, lavados, limpiados, Padre Santo, para que nosotros mismos, Señor, podemos hacer el Evangelio tal como has pedido, Señor. Te pedimos, Señor, Señor amado, Señor, la presentamos, Señor. Tú conoces las cargas, Padre Santo, Señor, la presentamos, Señor, y pensamos, Señor, con el fe y la certeza, Señor, que tú la puedes sanar, mi Cristo, porque solamente la puedes sanar tú, mi Dios. No el médico, no la medicina, solamente tú, Señor, porque a través de tu autoridad y de tu espíritu, Señor, nosotros mismos hacemos nuestro trabajo, Padre Santo. Amén. Te la presento delante de tu presencia, Señor, que tus manos, Señor, que ella pueda, Señor, salir aquí, Señor, completamente sana, si es tu voluntad, mi Cristo. Y para que ella pueda certificarle tu grandeza de tu preciosa obra, Padre Santo. Mira, mira, Padre Santo, que lo que estás sintiendo la está impidiendo para ir a tus atrios, mi Cristo. Que tú tengas la misericordia, Padre Santo, para que ella, Padre Santo, pueda llegar a tu lugar, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que sobre todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, mi amor.